Baila este ritmo sabrosón Al estilo de Don Pepe Una mujer como tú, que ha querido intensamente Una mujer como tú, que lo ha dado todo, todo Hoy ha llegado hasta mil, para olvidarse su pena De aquella larga condena, de un amor equivocado Una mujer como tú, cariños y compañeta Una mujer como tú, que sin pedirle entrega todo Voy a quererla a mi moto, voy a borrar su tristeza Por ese amor que me quema, sin importarme que pueda Voy a lograr que me quieras, que me quieras, que me quieras Puedo lograr con caricias, que me quieras, que me quieras Puedo lograr que te quedes, para siempre, para siempre Voy a lograr que te quedes, a mi lado vida mía Rica, rica, rica cumbia Una mujer como tú, que ha querido intensamente Una mujer como tú, que lo ha dado todo, todo Hoy ha llegado hasta mil, para olvidarse su pena De aquella larga condena, de un amor equivocado A una mujer como tú, cariños y compañeta Una mujer como tú, que sin pedirle entrega todo Voy a quererla a mi moto, voy a borrar su tristeza Por ese amor que me quema, sin importarme que pueda Puedo lograr que me quieras, que me quieras, que me quieras Puedo lograr con caricias, que me quieras, que me quieras Puedo lograr que te quedes, para siempre, para siempre Voy a lograr que te quedes, a mi lado vida mía Para que no bailes, la linda y sencilla Puedo lograr que te quedes, para siempre Y probablemente que te quedes, para siempre, para siempre